Hola amigos de Grupo Presente Multimedios, estamos en la mejor sección del mundo, por supuesto, fama, y hoy tenemos invitado especial aquí en la cabina directamente desde el Grupo Presente Multimedios, al señor Javier Arenas, ¿cómo estás señor Arenas? Hola Edras, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, bien, pues aquí estamos, necesitamos asesorías de expertos de cine, como tú, de todo este ámbito de festivales, por supuesto hablar del festival de cine que has emprendido ya con, ¿cuántos años ya? Ya, este, cuatro años, este 2015 va a ser el quinto. Festival Kinoichi. 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 El quinta edición, entonces, ¿ya pasaron cinco años? Ya pasaron rápido, cinco años, ya estamos, este, pues contentos y emocionados porque no esperábamos que durara tanto, ¿no? Empezamos así, pequeñas muestras, este, que la gente empezara a conocer cine diferente, y este, y tuvo buena aceptación hasta que llevamos cinco años con muy buena aceptación del público, ¿no? Y dentro del festival ha habido muchas sorpresas y buenas noticias, y una de ellas es que, una de las películas que vino a participar, bueno, que se exhibió, más bien, se encuentra ahorita peleando el Oscar, ¿no? La de La Parca. La Parca, sí, estamos contentos porque, bueno, nosotros llevamos buena relación con el CCC, este, y gracias a ellos tuvimos la oportunidad de tener aquí presente la película, de proyectarla, La Parca, que se, este, se produjo en el 2013, y ese año la, este, la exhibimos, y ahorita ya en el 2015 está nominada al Oscar, ¿no? Que es uno de los premios más, más importantes, y que siempre a los directores o a los productores, pues les llena de orgullo porque eso significa que su trabajo, este, es bueno, es de calidad, y eso representa a los jóvenes como, este, como el de La Parca, que puedan seguir su camino con más, este, con más firmeza y con una decisión importante porque está diciendo que, este, vamos, entre tantos que recibe el Oscar, él está entre los cuatro o cinco mejores, ¿no? Eso ya es una ganancia. Y en cuanto a la solicitud y el trámite de la película, ¿cómo la recepcionaron? ¿Cómo llegó aquí a Tabasco en el 2013? En el 2013 nosotros, este, lanzamos convocatoria nacional, este, internacional también, pero en la nacional, pues participan en óperas primas, pues lo que son escuelas, universidades, este, directores que apenas están sacando su primera película, y este, y fue que nosotros extendimos la invitación de la convocatoria, este, al CCC, y ellos como productores de la película fueron que nos mandaron esa y varias más de sus egresados, ¿no? Entonces fue que la tuvimos, este, aquí presente y contento porque a la gente le gustó porque es diferente a lo que se está haciendo, ¿no? Ahora, de, acerca de la, de la trama, ¿es, llega a ser fuerte La Parca en cuanto a la historia o, o si la digerimos tal cual? No, si se digerimos, si se digerimos, es una historia sencilla, obviamente es, este, un poco impactante porque habla sobre un rastro, ¿no? Ahora, bueno, la locación es en un rastro, La Parca es, es uno de los, este, que, pues, mata las reces en el rastro de, de, de la Ciudad de México, Entonces, pues, sí es un poco impactante porque ves las reces, ves, bueno, no ves como tal, como las matan, pero sí, este, el sentido, hay sangre, entonces eso a muchos como que ya ver sangre como que les crea un poco de conflicto, pero la trama es sensacional, ¿no? Es, 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 juega un poco sobre, este, como el personaje que perdió a su papá y a su hermana, este, hace esa simbología que, pues, oiga, la pérdida de, de un ser humano Y, ¿no? Y, este, y, este, y cómo, cómo la refleja de un lado íntimo del personaje, este, un lado, este, introspectivo Que le hace una película sensacional, ¿no? Vale la pena verla y está en, en Vimeo, este, en la cuenta del CCC Y, este, vale la pena verla porque es una de las mejores películas del 2013 Y su trayectoria en festivales ha sido maravillosa, ha ganado, este, varios premios, ha estado como mención honorífica del jurado en Documenta Madrid En 2DF ganó, este, este, mejor corto documental, este, ha estado en Alemania, en Holanda, este, bueno, infinidad Y en México en varios festivales ha participado ganando premios y menciones honoríficas Entonces, es un trabajo extraordinario que hizo el chavo Y, sobre todo, que nos mencionas que es el primer director nicaragüense en estar nominado al Oscar, ¿no? Sí, es algo curioso también, bueno, Nicaragua no es una, este, no es un país que sea gran productor Este, ni que salgan muchos directores o productores cinematográficos Entonces, eso es lo interesante, como un chavo egresado Porque esa fue una tesis final de su licenciatura en documental Cómo tiene esa mirada y esa perspicacia para, este, encontrar un personaje Porque es complicado, ¿no? Todos los personajes son aptos para documentales o interesantes Sino que tuvo esa, este, visión Para percatarse que este personaje tenía algo que contar, ¿no? Y algo, este, muy profundo Y que fue encontrando a lo largo, que fue platicando con él, ¿no? La investigación que hizo, este, el documentalista, pues es maravillosa Ya de rodaje tuvo pocos días Porque así te marcan las escuelas un tiempo determinado Y, este, lo que hizo en poco tiempo Pues fue excepcional, ¿no? Logró encontrar la esencia del personaje Y, sobre todo, qué es lo que quería y qué es lo que tenía que contar él Perfecto, pues te agradecemos mucho tu presencia Y, sobre todo, pues ver el panorama de lo que tendremos con la película de La Parca Y de lo que está ocurriendo aquí en Tabasco No, pues sí, eso es interesante, ¿no? Esperemos que podamos traer a, este, al director de La Parca Para que hable de su experiencia Y comparta sus inquietudes con los jóvenes Que eso es interesante Y que se sigan produciendo aquí cosas, ¿no? Que sigan, no solamente Spolio Sino también aquí hay cerca de 50 festivales a nivel nacional Acaba de pasar el de San Cristóbal Que es su primera edición Pero hay muchas más que, este Obviamente esos logros son importantes también, ¿no? Poquito a poquito, picando piedra Es muy difícil que te toque un documental O que hagas un documental como La Parca Que a la primera gane todo Pero poco a poco se puede hacer, ¿no? Entonces esa es la idea Y que sigan trabajando y que sigan luchando por sus sueños Eso es lo más importante Perfecto, muchísimas gracias, señora Arenas Y pues nosotros seguimos en Grupo Presente Multimedios Y hay que apoyar a las producciones como La Parca Y también a los cineastas tabasqueños Que le están echando ganas Así que empresarios Ábranse el coco Denle el chance Para que vean que en una de esas Estamos en el Oscar también Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!